A las 7 y 13 minutos de la mañana explotaba la caldera de extracción de esta almazara ubicada en la localidad de Mora, en Toledo. Una explosión que provocaba dos heridos, uno de ellos, el de 53 años, con pronóstico grave y que ha sido inmediatamente trasladado a la unidad de quemados del Hospital de Getafe. El otro, de 59 años y con una quemadura en la cara, ha sido atendido en un primer momento en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, aunque después se le ha trasladado a una unidad específica en la Comunidad de Madrid. Ambos eran vecinos de la localidad, cuyo alcalde ha mostrado preocupación por los heridos y ha confirmado que ya solicitó una inspección técnica del lugar. Yo creo que realmente ahora mismo me importa son los vecinos de Mora, los que han tenido este suceso, los que están pasando mal, ellos y sus familias. Espero que no sea mucho, que se recuperen y por otro lado también espero que los órganos competentes que actúen, que vean la situación en la que está esa fábrica. Comuniqué a la Junta de Comunidades en su momento, según acordamos en la Junta de Gobierno, que se vinieron a hacer mediciones y se vinieron a ver cómo estaba esa fábrica y también cómo estaba la extractora que tenemos en el polígono. Hace menos de un mes me han comunicado a la Junta de Comunidades que próximamente vendrían a comprobar el aire, a comprobar lo que estamos respirando en Mora y a ver también la situación de la que se quejaban los vecinos. Entre los vecinos también la preocupación era visible, ya que no son los primeros heridos en esta almazara, en la que incluso se han producido víctimas mortales. Creo que sí, que eso lo tienen que mirar, por si eso lo tienen que presentar, lo tienen que hacer de otra manera, porque lo hagan, ya está. Esto tiene que estar en el campo a la sal de fuera, pero larguito, porque el orujo dimana gases. Hace por lo menos 25 años murieron tres y hace unos tres o cuatro años en la vendimia la torba le cogió y murió también. Es que eso parece ser que acumula un tipo de gases, que eso es una bomba la que hay por esa zona. Y si no toman medios, pues cualquier día va a ocurrir una desgracia, pero bastante gorda. Es un peligro constante. O sea, si fuese la primera vez, vamos que vamos, pero ya va de dos o tres veces y va de mal en peor. No han trascendido las causas de la explosión y al lugar de los hechos se ha trasladado un ovimóvil, un médico de urgencias, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.